Bueno chicos, el siguiente trabajo que van a hacer es un documental. Busquen un tema que les apasione. Tenemos que investigar esa historia del fantasma a fondo. Mira Cruz, de una cosa tienes que estar segura. Pronto serás una estrella musical. Los pájaros del campo se burlaban Porque él tenía sus alas de papel Nadie creía que volaría y se escondía Tenemos que esperar para pagar nuestras deudas y luego vamos a ver qué es lo que va a hacer. Yo quiero mi oficina, así que ve a ver tú cómo resuelves. Porque yo no tengo la culpa de que tú estés en pancarrota.